...de la vida norteamericana, incluyendo los deportes. Hoy Norma Roque nos presenta un personaje con menos de 4 años en el país y con apenas 21 años de edad. Es un ejemplo de que su esfuerzo y su entorno familiar fueron clave para llegar del barrio a la gloria. Vea. ¡Marvin! ¡Marvin! Y cuando lo metieron, comienza ese tipo a parecer como que resultó Godzilla. Cuando ataca Tokio, y todo, todo se acababa. Pues que es un orgullo para nosotros los salvadoreños. Una esponja, es chavito, es muy chico. Y entonces en esto de ser chico, está listo a ver qué le dices, cómo lo hace mejor. Del primer Marvin que yo me encontré acá, al Marvin del día de hoy, es otro jugador. El personaje objeto de tanto eloge y admiración se llama Marvin Ernesto Iraeta Zavala, y hace 21 años vio su primera luz en el cacerío La Antena Cantón Tempizque Cabañas, El Salvador. Me gustaba mucho salir a los ríos, me gustaba ir a nadar, entonces ese era mi día. Y luego en la tarde cuando regresaba a la casa, me iba a la cancha de fútbol a jugar con mis amigos también. Desde enero del 2012, Marvin brilla como mediocampista del equipo de la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos, Chivas USA. Es una gran emoción para mí, gran oportunidad que tengo de estar aquí en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué onda Marvin? ¿Cómo estás? Y se desarrolla entre otras grandes jóvenes estrellas, como el mexicano Giovanni Casillas, quien fuera campeón mundial con la selección mexicana de fútbol sub-17. Y él me da más consejos, me dice cosas que él ya vivió acá, cómo se hacen. ¿Por ejemplo? Como cuando vas manejando, todos los señalamientos. O su compatriota, el salvadoreño americano, Steven Purti Ramos. Muchos mexicanos, colombianos, para mí, representar la Liga América aquí en Los Ángeles es muy bueno. No es una casualidad que este equipo sea representativo de la población de Los Ángeles, afirma su presidente. Hemos sido seleccionados expresamente por la administración o los directores técnicos para que hagamos historia. ¿Esa es la portería? Síganme. Es por eso que Marvin y compañeros dejan en ocasiones el campo de juego para acercarse más a sus compatriotas. Esos que ven en él a un ídolo, una inspiración. ¿Qué siente que tenemos tan cerquita? Bonito. Marvin Sade ya sube su responsabilidad ante sus fanáticos, sobre todo con los más pequeños. Cuando me gritan voz, dale voz, vos podés, y todo eso es bastante maravilloso. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando...? Uy. Cuando crezcas, ser responsable a escuchar mucho a tus padres. En este momento soy una salvadoreña orgullosa de esos autógrafos de mis compatriotas. Gracias Steve, gracias Marvin. De nada. Gracias. ¿Qué estrella le brilla y qué hizo él para alcanzarla? Es el cosmos, cuando estaban jugando en Inglaterra. No una, sino dos familias salvadoreñas tienen la respuesta, una en Colorado. El orgullo de la familia. Mi mamá me lo vindo muy bien, ella supo aconsejarnos, dirigirnos. La otra aquí en California. Me conmovió el muchacho verle su sencillez, muy humilde. Y qué le diré, era como una cosita, como una piedra que necesitaba un poquito de pulirse para brillar. Mañana, Norma Roque Noticias, Univisión 34. Uno de los grupos musicales más populares.